Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. Hace poco hubo una pequeña discusión en la sección de comentarios en uno de los vídeos que publicamos y era porque una de ustedes me había preguntado de manera reiterativa de dónde soy, en qué país he nacido. Me había contestado esta pregunta y pues generó un poco de malestar. Yo soy peruana, nací en Perú y me he criado toda mi vida en Perú y si no contesté la pregunta fue porque realmente no la vi. Tratamos de leer todos los comentarios en Facebook, en Youtube, en Tik Tok y en Instagram, pero no sé por qué este se nos pasó. Causó un poco de, como les digo, de malestar. No fue esa nunca la intención y recuerden también que este canal pues es para hablar sobre el entretenimiento coreano, así que pues yo no comparto muchas cosas de mi vida porque creo que no es conveniente cuando el canal tiene otro objetivo. Se echó viral un caso en el que un hombre vestido del hombre araña ha causado revuelo en las redes sociales. Él estuvo cerca a una estación de metro en Seúl. Cuando se dirigía a su hogar se dio cuenta que había una pelea entre un hombre sin hogar y un trabajador de la estación del metro. Este trabajador quería que el hombre se retire porque estaba echado en el suelo, que no era apropiado a su comportamiento. El hombre se negaba a retirarse y el trabajador de la estación del metro empezó a molestarse. Entonces ya ambas partes estaban a punto de pelearse. Las personas que estaban alrededor y estaban presenciando lo que estaba ocurriendo vieron al hombre araña, a este joven vestido del hombre araña y le pidieron que por favor interceda y que haga algo al respecto. Él no lo dudó en un segundo y decidió intervenir y calmar a ambas personas. Se quedó ahí con ellos hasta que llegó la policía y ya después desapareció. Pero ya las personas habían tomado fotos de lo que había ocurrido y se hizo viral. Y pues él apareció en las redes sociales y cuando le preguntaron si es que él tenía este disfraz porque había celebrado Halloween el 31 de octubre, él dijo que no. Que él en realidad está en esa zona porque hay un parque donde hay niños con sus padres y a los niños les hace mucha ilusión tomarse una fotografía con su héroe preferido, el héroe que ven en las películas o en los dibujos animados. Los internautas tuvieron comentarios muy dragadores. Dijeron que más personas deberían imitar lo que él hizo. Saben que no siempre es fácil interferir en un conflicto ajeno. Dijeron también que un comportamiento así debería ser elogiado y que la fe en la humanidad se está recuperando poco a poco. Dijeron y nuevamente ha aparecido en diversos medios coreanos. Se supone que el 14 de noviembre él tenía que haber asistido a su primer juicio. Durante todos estos meses él ha estado siendo investigado, ha asistido a uno que otro interrogatorio, pero el primer juicio era para que se realice el 14 de noviembre. Sin embargo, Dijeron y ha tomado una decisión y es que ha reforzado su equipo legal. Al principio él contaba con dos firmas de abogados muy conocidas en Corea, pero parece ser que todavía no se siente muy seguro y ha contratado una tercera firma. Con esta tercera firma él tiene en total ocho abogados defendiendo su caso. Y es que no es un caso tan sencillo. A él se le está acusando de varias cosas. Primero, de consumir Propofol de manera ilícita para su uso personal y no como parte de un tratamiento médico. También se le acusa de haber adquirido pastillas para dormir a nombre de otra persona después de haber consumido y distribuido sustancias ilícitas. Y no solamente eso, sino también de manipular las pruebas que la policía estaba tratando de reunir para investigar el caso y pues saber si es que él es inocente o no. Se sabe que ha contratado a un ex juez y también a una persona que se especializa en todo lo que es delitos por el consumo de narcóticos. Uno de sus abogados ha mencionado que ellos han pedido ahora que la fecha del primer juicio se cambie ya que esta nueva firma se ha unido al equipo legal hace muy poco y que necesita un periodo de preparación un poco más largo para defender mejor al actor. El tribunal ha aceptado y ha dicho que la nueva fecha sería el 12 de diciembre. Y pues vamos a ver qué pasa en el primer juicio, si es que realmente se le encuentra culpable y si es así, qué tipo de castigo tendría que tener. A pesar de que a Netflix se le pidió que no publicara esta serie o esta especie de documental, Netflix siguió con sus planes y finalmente ha estrenado la última entrevista que se le hizo en vida a Zully. Y no solamente eso, también un cortometraje que quedó incompleto porque justo el año donde comenzaron a grabarlo, en el 2019, donde ella decidió irse de este mundo. Así que este es el último trabajo de ella que ha visto la luz. Es una entrevista diferente al resto. Si ustedes también han podido verla, se darán cuenta que lo que ha querido mostrar, o al menos eso es lo que yo he entendido, es el dolor que Zully estaba atravesando al ser tratada como un producto. Y es que en una parte ella menciona que por mucho tiempo se sintió como un producto y que incluso la gente que estaba a su alrededor le decían a ella que tenía que portarse como un producto de calidad y que tenía que cuidar siempre su imagen. Pensó también que las personas ven a las celebridades como cualquier otra cosa, menos como humanos. También cuando se le preguntó qué significaba el K-Pop para ella, Zully fue muy honesta y dijo que es una de las peores cosas que le han pasado en la vida. Como les digo, es una entrevista bastante íntima. Me gusta mucho que han respetado las pausas de Zully y no han editado esas pausas para que la entrevista fluya. Quizás una de las cosas también más difíciles fue ver el dolor en los ojos de ella, sobre todo cuando le preguntan cómo es que ha lidiado con tanta presión, con tanto estrés. Y la respuesta fue que la manera en la que ella optaba por lidiar con todo esto era echándose la culpa. Es decir, todos los comentarios maliciosos, todo el ataque por parte de los internautas y de la prensa, ella pensaba que realmente se lo merecía, que era responsabilidad de ella, que era su culpa. Sin duda también una de las partes más desgarradoras fue cuando habló de la relación con su mamá. Dijo que al principio ella y su mamá eran como almas gemelas, aunque no lo dijo de manera explícita de entender que cuando empezó la relación con Choiza, ya la relación también con su mamá se había visto bastante afectada. Y pues como les digo, este documental ya está disponible en Netflix por si desean verlo. Y una noticia que ha causado bastante sorpresa, no solamente en los medios coreanos sino también en los internautas, es la ruptura amorosa de la cantante Hieri y el actor Ryu Jung-jol. Ellos se habían conocido cuando grababan el drama The Fly 1988 en el 2015. Muchos se habían quedado impactados con la química que tenían sus personajes y querían verlos también en la vida real. Ya en el 2016 ellos hicieron pública su relación y desde ese entonces se han mostrado en eventos, en premiaciones. Han tenido una vida en pareja bastante pública, no la han tratado de ocultar y eso pues desde el 2016. Y luego de 7 años ellos han decidido seguir sus vidas por separado. Han dicho a través de sus agencias que van a quedar como colegas y ya no como pareja. Pero esto no es una simple ruptura porque ha generado no solamente críticas sino también análisis de conversaciones y de entrevistas de ellos en diferentes medios durante estos años. Algunos internautas piensan que no es una sorpresa que se hayan separado porque ya en el 2021 había un rumor en que ya las cosas no andaban bien entre la pareja de actores. Sobre todo cuando Hyeri grabó el drama My Roommate y Sao Miho, ella se había mostrado muy cariñosa y muy cercana a su coprotagonista en la serie, el actor Young Kiyon. Los internautas notaron algunas cosas un tanto raras y pensaron que ella ya había roto con Ryu y Young Yol, pero no era así. Cuando estuvo promocionando la serie My Roommate y Sao Miho, vio que se llevaba muy bien con Young Kiyon y quiso plasmar esto a través de sus redes sociales, un poco promocionando la serie. Pero publicó una fotografía en la que ella sostenía la mano de él y también cuando estuvo en la conferencia de prensa ambos estaban agarrados de la mano. Entonces los internautas piensan que no es necesario que en la conferencia de prensa, cuando no están interpretando a sus personajes, ellos estén agarrados de la mano. Además en las fotografías que ellos realizaron como una pareja promocionando el drama, que es bastante común, la química de la cercanía era algo raro. Algunos pensaron que quizás Young Kiyon fue la manzana de la discordia, pero eso fue en el 2021 y hubo fuertes rumores de que quizás ya la relación con Ryu y Young Yol no funcionaba, pero no la habían hecho pública. Ahora bien, también se ha estado analizando una entrevista en la que ella habla sobre la cantidad de mensajes que recibe en las aplicaciones de mensajería como un Kakao Talk. Ella dice que a veces durante el día no recibe ningún mensaje. Entonces los netizens o los internautas se preguntan cómo es que si tiene un novio no recibe ni siquiera un mensaje. Así que pues han tomado partido por ella y han dicho que la actriz podría conseguir a un hombre mucho mejor que Ryu y Young Yol y que no es justo lo que él hizo con ella. Cuando ellos comenzaron a salir ella tenía entre 22 y 23 años, han salido durante 7, entonces ella está llegando a sus 30. Y de acuerdo a los internautas piensan que él fue muy egoísta y que si un hombre después de los 5 años no te pide matrimonio o no quiere casarse contigo, entonces probablemente ya no va a suceder. En este caso fueron 7 años. Según lo que opinan los internautas, él la acaparó durante su juventud y durante la época en la que su carrera estaba despegando, la carrera de Hieri. Y que pues debería, si es que no tuvo planes de casarse con ella antes, debería haber terminado la relación. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre les digo, por favor cuídense mucho, protejan su salud y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!